Se da la partida de la quinta, teleprograma mil metros de la distancia. De inmediato, Aladdin por fuera y Bocuse por dentro buscan la punta. En el grupo se aprecia a Morocho, se va sumando por el medio Rossellini. A su costado lo hace Azadazo, muy cerca gana terreno Goodshot. Recorrido los primeros 300 metros ha quedado Azadazo con ligera ventaja. Segundo, Bocuse, tercero Morocho, cuarto Aladdin. En el quinto lugar, muy cerca, ya voy. En el sexto puesto ha quedado Rossellini. Faltando exactamente 300 para la meta. En la punta marcha Azadazo, segundo Aladdin. De atrás ha comenzado a mejorar Finuco para pasar al tercer lugar. Faltando exactamente 150, dominó Aladdin y Finuco pasa al segundo lugar. Últimos 80, Aladdin en la punta. En el segundo lugar, Finuco que comenzó a acercarse. Faltan 30, Aladdin primero, segundo Finuco llega a la meta. Tercero Azadazo, cuarto Bocuse. El quinto puesto para Rossellini. Más atrás finaliza, muy cerca Chapecoense. Gana la quinta carrera de programa. El número 10, Aladdin con Chirla y Ancapallo. Gana la quinta carrera de ar opposed, que lo comprobará el otro lado. Un segundo carrera de programa. Segunda carrera de programa.